...parte del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que haciéndose valer de agrupaciones, sectores y administrativos, que en la provincia de Parla han querido sabotear la Magna Asamblea Ordenaria Nº 47, en donde saben que justamente discutimos la política de acción gremial del año en curso. En ese sentido, presentamos ante todos ustedes el proyecto de asamblea, un proyecto aprobado, un proyecto licitado, un proyecto en ejecución que hoy día ha sido entorpecido. E inclusive, nuestros proveedores responsablemente, como el de alimentación, hoy día ha tenido que repartir la comida fuera del recinto. Levanten, compañeros, las meriendas. Levanten, compañeros, las meriendas. Es lamentable, en pleno siglo XXI, este acto antidemocrático que quiere cercenar la expresión de una asociación pujante y beligerante. Hoy día, vemos como saboteadores, que inclusive firman contratos, en este caso, del gimnasio de la escuela normal, para después desestimarlo, sin importarle con el docente agremiado a este país, que hoy día, de todas partes del país, ¡Abajo! 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 De todas partes del país, ha dicho presente, la Asamblea General Ordinaria, hoy 16 de marzo de 2019, se va a llevar a cabo. Si no es en este bastión de lucha, entonces, es en nuestro bastión de lucha histórico que está dispuesto a recibirnos. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Aeve está presente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Aeve está presente! ¡Se siente! ¡Aeve está presente! De esta forma, este mensaje que sabemos que va a llegar inmediatamente a los compañeros docentes agremiados, es para que nos reunamos en nuestro bastión histórico de lucha y nos permitamos que impidan y saboten nuestra magna Asamblea. Es el órgano de máxima expresión y justamente ahí vamos a discutir la ruta estratégica, el plan estratégico de lucha en defensa de los derechos del docente, en defensa del derecho de la ciudadanía entera. ¡Quién no se atreve a luchar! 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 Gracias por ver el video.